Poco a poco retomando su nivel, Pablo Barrera, que es el que conocimos personalmente con Pumas. Nada más te digo que era cervecita. Tecate es una cerveza refrescante, rica. Y la verdad es que celebra siempre el carácter de los hombres. Tecate con carácter. Pablo César da Silva a buscar el remate. ¡Porca gol! ¡Gol! Se ve una especie de pique al manchón penal. Marco Antonio Rodríguez. César da Silva, aguantó Candela, se cruzó en la trayectoria del espérico. Y recupera Alejandro Vela, viene con otro centro. ¡Más el remate! Para más, la máquina se lo pierde. Impresionante. Murecas. Torrado, aquí toca lo que quiere. A ver si le pega a Quino, se sacó primero a Quino en el área. ¡Qué jugada! ¡Quino corta en el fondo! ¡Mure, adiós a Leo! ¡Adiós a Gasilva con túnel incluido! Y cuando tiraba gol, muy bien el arquero. ¡Qué jugada de Javier Aquino! Impresionante, la verdad. Mira, quitarse ese tipo de centrales. Un recorte monumental. Y al que más... Le estrelló la pelota al Castro, finalmente. Lo vimos en la repetición. Chaco se barre. ¡Marañao! ¡Marañao! A ver si se ilumina. Toca. ¡Borremos goloso! ¡Boloso! ¡Boloso! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Golazo de Gerardo Torrado! ¿Dónde la puso? ¡Se enoja el macho! ¡Marañao le toca a Gerardo Torrado! ¡Indiscutiblemente el mejor del juego, Torrado! ¡Qué golazo, Gerardo! Regala los lentes a todos. ¡Gerardo, para ver mejor tu gol! ¡Vean qué bala de Torrado! ¡La puso en la esquina! ¡Impresionante! ¡Bien! ¡Bien! Un ejemplo de técnico individual para todos los chanatos. ¡Bien! El movimiento de Gerardo Torrado es perfecto. El último esfuerzo hacia atrás. Esto es que se traduce porque la pelota simplemente no va a salir reventada a cualquier lado. El cuerpo lo acomoda de tal manera que la bola sale con una dirección, una trayectoria perfecta y con una velocidad, sobre todo, importantísima. Creo que es justicia divina para el cruceo que todo el partido estuvo apostando.